El Día de Martínez Te quiero, te quiero Vale la pena, ok Allá está la isla de Alcatraz Allá está la isla de Alcatraz Allá hay unos surfistas locos Allá está la ciudad de San Francisco Ajá No, no sé, me canso con ti Te quito la diga Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo No hay palabras Ahí no hay palabras Y mira, hay nieve Hay nieve Mira que bello Que bello, mi amor Bueno, estamos caminando en el hielo No caemos Ay Dios mío, Nancy, ¿qué te parece? Bellísimo, mami No, no hay palabras, no hay palabras para expresar Ay mi amor Ahorita cuesta estrella viene y nos caemos para el canal Ay Dios mío, una mala palabra, tranquilos Y este paseíto espero que nos ayude Para recuperar las energías Mira el gran cañón allá, qué belleza Yo nunca las he perdido, mi amor Mi Dios está conmigo, mi Dios está conmigo, mi amor Yo confío en mi Dios y Él tiene el control de las cosas Claro, claro ¿Es gente, mi amor? Sí Poco a poco, mi amor Mira, que nuestros pasos los guía Dios Y mira el precipicio allá abajo Una regaladita y bueno, voy a caer allá abajo del río Un chapuzón No, no, Dios mío está con nosotros No, mentira, ni Dios quiera Yo lo que he hecho es puro pensar en mi Dios No me lo saco de la cabeza De las cosas bellas que Él permite, mi amor Ajá, amén Bueno Este es Johnny Estamos aquí caminando Ajá Johnny y Jenny Sepan ustedes que Esto es muy bonito Sí, mami Esto queda en Arizona Es el cañón del Colorado Este es uno de los sitios en los cuales yo quise venir Desde toda mi vida Y bueno, este sueño se me ha cumplido junto con Nancy Y espero que algún día vengamos en familia Claro ¿Verdad? Sí, mamá Eso es Johnny y Jenny Vamos a venir en familia, mami Y bueno Y nada así, bueno Con su pronta recuperación Ay, Dios ¿Qué te parece? Vamos pararnos aquí porque Ay, Dios mío, mi mamá Bueno Vamos a tomar fotitos aquí Este es Johnny Mi bebé mayor Porque tiene nueve años Recortando cositas de ella Mi bebé linda que la amo, la quiero Como ¿Cómo qué? Como el tamaño de qué? De todo el planeta Infinito Y esta es Jenny Mi bebé que tiene siete años También la amo, la quiero Y nosotras Chú En chú En mí En mí Together Forever Por cierto Hasta demás Puedes hacer la tarea con mamá Me gusta Together Y together Bye 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 Dani Dani, Dani, bye 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 jes savings K Marc Hice Z Tal ¡Gracias! 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 Es tan difícil comprender que ya no estás y resignarse al aceptar la realidad. Me encantaría que fuera un sueño y despertar, pero es mucho pedir, no hay vuelta atrás. Tú dejaste un gran vacío aquí, y más hoy ya comprendí. Un día te veré, tan solo estás sufriendo, yo lo sé. Un día te veré, y no más despedidas esta vez. Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello sé que lloraré. Me mirarás, mirarás, y me irás, y me dirás, no muertes ya. A cada sitio, me acuerdas tú, cada momento, me hace falta tu opinión, tu oración. Nunca pensé que extrañaría todas tus manías, y tu voz que siempre me alentó, me alentó. Un día te veré, tan solo estás sufriendo, yo lo sé. Un día te veré, tan solo estás sufriendo, yo lo sé. Un día te veré, y no más despedidas esta vez. Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello sé que lloraré. Me mirarás, mirarás, y reirás, y me dirás, no muertes ya. Un día te veré, tan solo estás sufriendo, yo lo sé. Un día te veré, tan solo estás sufriendo, yo lo sé. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado mi corazón. Para nada. Y para todo. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús.